Díname Con el poder del Espíritu Santo Levántate, ánimo Alaba y gózate en el Señor con la música y la palabra Díname Con el poder del Espíritu Santo Y ahora con ustedes, su anfitrión, el Padre de Rayito Jesús, yo creo que tú estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma Mas ya que no lo puedo hacer sacramentalmente en este momento Ven por lo menos espiritualmente a mi corazón Y como si ya te hubiese recibido, yo me abrazo y me uno enteramente a ti Oh Jesús mío, no permitas que jamás me separe de ti por el pecado Amén Muy bien, muy bien Y bueno, pues presentamos que seguimos en el día Miércoles 16 de agosto Ayer, una solemnidad hermosísima La asunción de nuestra Madre Santísima Y bueno, pues aprovechando en comentar todo, todo nuestro ser verdad Todos nuestros quehaceres y preocupaciones y todo Así dijo ella No estoy yo aquí que soy su madre Bien, 228 días transcurridos desde 2017 137 días por transcurrir Corre la semana número 33 Hoy en día de San Roque Y bueno, Blanca Azucena Díaz Blanca Azucena Hernández Sobrina de Madre Blanquita Bueno, pues aquí ¿Quién? Su hermana e hija Bueno, lo de Blanca es por la tía No, la mamá es Margarita, la abuelita Muy bien, eso es en cuanto a celebraciones Pero aquí dice El Beato Bartolomé Laurel Mártir mexicano originario de Acapulco Guerrero Quien muy joven tomó el hábito de San Francisco Y durante cinco años ejerció Su apostolado con los enfermos del Japón Fue quemado vivo con sus compañeros en 1627 Y beatificado en el 1867 Por su santidad el Pío Nono También hoy San Esteban Rey de Hungría Santos Roque Que libró de la peste a varias ciudades de Italia Y Serena Mujer del cruel perseguidor dioclesiano Mira a Santa Serena Emperador de Roma Beatos y mártires Francisco de Santa Marta Sacerdote Fray Antonio de San Francisco Y su hospedero Gaspar Vaz Pues Ahí tienen ustedes Sin palabras Es tiempo, tiempo de mártires Y esa frase de Tertuliano Sangre de mártires Semilla de cristianos Madre Yasmín ¿Cómo está usted? Muy bien, gracias a Dios Saludamos a cada uno de nuestros hermanos Que nos siguen a través de los diferentes medios de comunicación Les damos la bienvenida Y les invitamos a que se comuniquen con nosotros A nuestros números de teléfonos 689-7390-91 y 92 También desde nuestra página de internet www.montemaria.org Desde el interior de la República 01664-689-7390-91 y 92 Desde Estados Unidos 01652-664-689-7390-91 y 92 Saludamos a nuestros hermanos en Francia, Canadá, Estados Unidos Y por supuesto parte de la República Mexicana Muy bien Ay, ay, ay Bueno, bueno, bueno Pues Aquí estamos Papá Dios Gracias Amadísimo Jesús Gracias Espíritu de Dios Gracias ¿Quién es Dios? Dios es Padre Creador Dios es Hijo Redentor Dios es Espíritu Santo Santificador Luego Nuestra Madre Santísima Como Hija de Dios Padre, Madre de Dios Hijo y Esposa del Espíritu Santo Nuestra Abogada Nuestra Intercesora Nuestra Madre y Celestial Patrona Reina Y Emperatriz De América Y A ella nos encomendamos Diciendo Bajo tu amparo Nos acogemos Santa Madre de Dios No despreces las súplicas Que hacemos en nuestras necesidades Antes bien Libéranos de todos los peligros Oh Virgen Llena de gloria Y bendición Dios te salve María Llena eres de gracia Señores Contigo Bendita eres entre Todas las mujeres Y bendito el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Dios te salve María Madre de Dios Ruega de Dios Dios te salve María Llena eres de gracia Señores Contigo Bendita eres entre Todas las mujeres Y bendito el fruto De tu vientre Jesús Santa María Santa María Madre de Dios Ruega señora Por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve Reina y madre Madre de misericordia Vida Dulzura Y esperanza Nuestra Dios te salve A ti Amamos Los desterrados Hijos de Eva A ti Esperamos Y mirando En este Valle de lágrimas Ea pues señora Abogada nuestra Vuelve a nosotros Esos tus ojos Misericordiosos Y después de este Destierro Muéstranos a Jesús Fruto bendito De tu vientre Oh clemente Oh piadosa Oh dulce Siempre Virgen María Ruega por nosotros Santa Madre de Dios Para que seamos Dignos de alcanzar Las divinas gracias Y promesas De nuestro Señor Jesucristo Amén 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 Papá Dios Tú eres Todopoderoso Tú eres Papá Dios Nuestro refugio Y fortaleza Mira propicio Al pueblo Que a ti clamo Y por la intercesión De la gloriosa E inmaculada Siempre Virgen María Madre de Dios De San José Su esposo Y de tus santos Apóstoles Pedro y Pablo Y de todos los santos Escucha Misericordioso Y benigno Las súplicas Que te dirigimos Pidiéndote La conversión De los pecadores La exaltación Y libertad De la Santa Madre Y iglesia Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Amén San Miguel Arcángel Defiéndenos En la batalla Sé nuestro amparo Contra la maldad Y esa echanza Del demonio Reprímale Dios Pedimos suplicantes Y tú Príncipe de la milicia Celestial Arroja al infierno Con el divino poder A Satanás Y a los otros Espíritus malignos Que andan dispersos Por el mundo Para la perdición De las almas Amén Amén Corazón sacratísimo De Jesús Ten misericordia De nosotros Corazón sacratísimo De Jesús Ten misericordia De nosotros Corazón sacratísimo De Jesús Ten misericordia De nosotros Papá Dios Abba papá Dios Abba papá Dios Misericordia Ayúdanos a encontrarte Ayúdanos a encontrar Nuestro camino Nuestro destino final Que eres tú Tú eres el principio Y el fin Tú papá Dios Lo eres todo Eres la fuente de vida La fuente de la eternidad La fuente de la esperanza Y la fuente de todo Nuestro ser Abba papá Dios Mi todo Mi todo Y te pedimos Papá Dios Que bendigas al Papa Francesco Le des vida Fortaleza Todo eso Y que tu gracia Y tu vida Sobreabundante Le haga bienaventurado En la tierra Y nos entregado En la voluntad De sus enemigos Amén Que las almas De todos Los fieles Difuntos Por la misericordia De Dios Descansen en paz Así sea Dale Señor El eterno descanso Y luzca para ellos La luz perpetua Descanse en paz Así sea Bien Ya dijimos Los santos Vamos en tiempo Vamos Entonces A Hacer este acto De constricción Bien Empieza Prolegómenos En nombre del Padre En nombre del Padre Y Hijo Santo Amén Todo fiel cristiano Está muy obligado A tener devoción De todo corazón A la Santa Cruz De Jesucristo Nuestra luz Pues en ella Quiso morir Para nos redimir De nuestros pecados Y librarnos Y librarnos Y librarnos del enemigo Malo Y por tanto Te has de acostumbrar Asignar y santiguar Haciendo tres cruces La primera en la frente Para que nos libre Dios De los malos pensamientos La segunda en la boca Para que nos libre Dios De las malas palabras La tercera en el pecho Para que nos libre Dios De las malas obras De los malos deseos Diciendo así Por la señal De la Santa Cruz De nuestros enemigos Libra al Señor Dios nuestro En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén 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 Acuérdense de esas palabras En el peligro de muerte Dios mío Perdóname Dios mío Perdóname Dios mío Perdóname El acto de constricción Como nos lo han enseñado En el Catecismo Señor mío Jesucristo Dios y hombre verdadero Me pesa de todo corazón De haber pecado Porque he merecido el infierno Y he perdido el cielo Sobre todo Porque te ofendí A ti que eres tan bueno Y que tanto me amas Y a quien quiero amar Sobre todas las cosas Propongo firmemente Con tu gracia Oigan esto Enmendarme Y alejarme De las ocasiones De pecar Confesarme Y cumplir La penitencia Confío Que me perdonarás Por tu infinita Misericordia Amén Amén Haz de mí lo que quieras Sea lo que sea Te doy las gracias Estoy dispuesto a todo Lo acepto todo Con tal de que tu voluntad Se cumpla en mí Y en todas tus criaturas No deseo más Padre Te confío en mi alma Te la doy Con todo el amor De que soy capaz Porque te amo Y necesito Darme a ti Ponerme en tus manos Sin limitación Sin medida Con una confianza Infinita Porque tú Eres mi papá Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy nuestro pan De cada día Y perdona nuestras deudas Como también nosotros Perdonamos a nuestros deudores No nos dejes caer En la tentación Y líbranos de todo mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia Señores contigo Bendita eres entre todas Las mujeres Y bendito el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre Dios ruega Señora por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Y cantamos Con los serafines Querubines y tronos Santo 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 Señor Dios Señor Dios Señor Dios Dios Gloria al Hijo Gloria al Espíritu Santo Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal Ten piedad y misericordia de nosotros y del mundo entero Oremos, oremos, oremos Omnipotente y sempiterno Papa Dios Que con tu unigénito Hijo y con el Espíritu Santo eres un solo Dios Uno en esencia y trímenas personas yo te adoro Venero y bendigo con las tres angélicas jerarquías Y con los tres coros de la primera Amantes, serafines, sabios, querubines y excelsos Y aclamo santo, santo, santo Poderoso y eterno Padre del Verbo Divino Principio del Espíritu Santo Señor de los cielos y tierra Quien sea la gloria por los siglos de los siglos Amén Bendita sea la vida, pasión, muerte Y resurrección de nuestro Señor Jesucristo Y los dolores y angustias Santísima Madre la Virgen María Siempre santa e indivisible Trinidad Os adoro profundamente, os amo intensamente Os agradezco perpetuamente por todos y en los corazones de todos Amén Amén, amén, amén Adivinísimo baby que está aquí presente Oh Jesús, sabemos que tú eres manso de corazón Y que has ofrecido tu corazón por nosotros Y está coronado de espinas por nuestros pecados Sabemos que tú pides también hoy para que no nos perdamos Jesús Acuérdate de nosotros cuando caigamos en pecado Por medio de tu corazón sacratísimo Haz que todos los hombres nos amemos Y desaparezca el odio entre nosotros Muestra nuestro amor, nosotros te amamos Y deseamos que con tu corazón de pastor Nos protejas de cualquier pecado Jesús entra en todos los corazones Llama Llama a cada puerta Se paciente y perseverante Nos mantenemos cerrados Porque no entendemos tu voluntad Llama continuamente y haz Oh Jesús Que te abramos nuestro corazón En el momento en que recordamos tu pasión Sufrida por nosotros Amén Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra Como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Y perdona nuestras deudas Como también nosotros perdonamos a nuestros deudores No nos dejes caer en la tentación Y líbranos de todo mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia Señores contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega señora por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos Los siglos Amén Peque señor Pecamos Pecamos señor y nos peces No, 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 no Cantamos Bueno, sí también Con las dominaciones, virtudes y potestades Santo, santo, santo Señor Dios Señor Dios Señor Dios Señor Dios Señor Dios de los ejércitos Que nos está en los cielos Y la tierra de nuestra gloria Gloria al Padre Gloria al Hijo Gloria al Espíritu Santo Santo Dios Santo fuerte Santo inmortal Tien piedad y misericordia de nosotros Y del mundo entero Oremos, oremos, oremos Amadísimo Sabio y soberano Divino Baby Hecho hombre por nosotros Que con tu eterno Padre y el Divino Espíritu Eres un solo Dios Uno en esencia Y entre las personas Yo te venero, bendigo y adoro Con las tres jerarquías de los ángeles Y con los tres coros De la segunda dominación, virtudes y potestades Y aclamo, santo, santo, santo Omnipotente Verbo divino Y unigénito Hijo de Dios Principio del Espíritu Santo Señor de los cielos y tierra Quien sea la gloria Por los siglos de los siglos Amén Bendita sea la vida Pasión, muerte Y resurrección de nuestro Señor Jesucristo Y los dolores y angustias Santísima Madre la Virgen María Siempre Santa e Indivisible Trinidad Os adoro profundamente Os amo intensamente Os agradezco perpetuamente Por todos y en los corazones de todos Amén Y al amor Le decimos Ven, ven, ven Ven Espíritu Santo Creador Inunde con tu gracia Viva y celestial Nuestras almas Que tú creaste por amor Tú crees llamado Consolador Don del Dios Altísimo Y Señor Vertiente viva Fuego que es la caridad Y también espiritual y divina munción En cada sacramento Te nos das Dedo de la diestra paternal Eres tú la promesa Que el Padre nos dio Con tu palabra Enriquece nuestro cantar Nuestros sentidos Has de iluminar Los corazones Enamorar En nuestro cuerpo Presa de la tentación Con tu fuerza Y continuas de afirmar Lejos al enemigo Rechazar Tu paz Danos pronto Sin tardar Y siendo tú Nuestro buen guía Y conductor Evitemos así Toda sombra de mal Concédenos al Padre Conocer a Jesús Su Hijo Comprender Y a ti Espíritu de ambos Por amor Te creamos Con ardiente Y sólida fe Al Padre Demos gloria Pues es Dios A su Hijo Que resucitó Y también al Espíritu Santo Consolador Por los siglos De los siglos Amén Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Y perdona Nuestras deudas Como también Nosotros perdonamos A nuestros deudores No nos dejes caer En la tentación Y líbranos de todo mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia Señores Contigo Bendita eres Entre todas las mujeres Y bendito El fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre Dios Ruega señora Por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Cantamos Con Los principados Arcángeles y ángeles Santo 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 Señor Dios Señor Dios Señor Dios De los ejércitos Que nos está en los cielos Y la tierra Y la tierra De nuestra gloria Gloria al Padre Gloria al Hijo Gloria al Espíritu Santo 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 Dios Santo Fuerte Santo Inmortal Ten piedad Y misericordia De nosotros Y del mundo Entero Oremos 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 Al amor Amante Dios Espíritu Santo Amor divino Que con El eterno Padre Y su unigénito Hijo Eres un solo Dios Uno en esencia Y en las personas Yo te bendigo Adoro y venero Con las tres jerarquías angélicas Y con los tres coros De la tercera Principados Arcángeles y ángeles Te aclamo Santo 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 Divino amor Y suavísima unión Del eterno Padre Y del Hijo Presidido en el amor De uno y otro Señor de los cielos Y tierra Quien sea la gloria Por los siglos De los siglos Amén Bendita sea la vida Pasión Muerte Resurrección De nuestro Señor Jesucristo Y los dolores Y angustias Santísima Madre La Virgen María Siempre santa Indivisible Trinidad Os adoro profundamente Os amo intensamente Os agradezco Perpetualmente Por todos Y en los corazones De todos Amén 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 Bien 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 Entonces Madre Yasmín Tenemos En la cajita Super mega cajita Tenemos Las intenciones Elizabeth Castellum De Tijuana Pide por su esposo Y por toda su familia Incluimos por aquí La intención De Marta Márquez De San Diego Acción de Gracias A Dios Por lo recibido Y no recibido También por el Papa Francisco Papa Emérito Benedicto XVI La COPS Todos Los misioneros De Jesús Y de María Los enfermos Agonizantes Los que no creen En Dios Por la paz Del mundo Por las intenciones Y necesidades De su corazón Por sus hermanos Y también Por las personas Que están en los asilos También los presos Bendita sea Animas El purgatorio La conversión De la familia De su familia También la conversión De las familias Y matrimonios Y por el eterno descanso De su hermana Y cuñado También por su esposo Sus papás Y por la salud De la señora Emma Tenemos Adelia Zaragoza De Urbi Villa del Prado Pide saludos Padre Rayito También telefonistas De Montemaría Colaboradores Los acompaño En sus oraciones Por la conversión De mis hijos Antonio de Jesús Y Guadalupe Del Carmen Sánchez La conversión De Javier Figueroa Santiago Sánchez Y Román Vargas Por el eterno descanso De Virginia Godínez Y Martín Zaragoza Francisco Zaragoza También por Las benditas Animas del purgatorio Y la salud De Patricia Villanueva Tenemos Aquí a Jaime Alfonso Cuervo De Coyoacán Dice Por las personas Que se encomiendan A sus oraciones Los visioneros De Jesús Y de María La perseverancia De los consagrados La divina providencia Para que nos socorra Dice por el Papa También la cop Oración para María Julia Del Cerro Miriam Vázquez Por el eterno descanso De Manuel Cantón También Silvia Bolaños Alejandro Cuervo Materfilis También por la salud De Olga Gil Y Guillermina García Por la salud De Isabel Magarraña También incluimos Las intenciones De Lola Lira De la Colonia Guerrero Pide por la salud De Irma Y Guillermina Sus compañeras De trabajo Don José Beltrán Azucena Y su familia Por el eterno descanso De su mamá La COPS Por todos en Montemaría Familiares Por los consagrados Por todos en Montemaría Por la familia Villaseñora Yara Rogelio Campos Santillán Villaseñor Castillo Villaseñor Por la salud Y fortaleza De Erika Hernández Y familia Por Mayra Teresita Y Linet Juan Lira Y compañeros De trabajo Por todos los enfermos De cuerpo Mente y alma Por Aida Y también por Aurea Luz Fortaleza Para toda su familia Por todos los viajeros Por los misioneros De Jesús Y de María Por su sobrina Blanca Berenice Benditas ánimas Del purgatorio Especialmente Por Ricardo Martínez Tenemos A Raúl Méndez De la colonia Obrera Pide por los misioneros De Jesús Y de María Su esposa Hijos La COPS Eterno descanso De las benditas Ánimas Del purgatorio Por Josefina Manuel José Ángel Jaime En especial Por sus papás Hermanos Abuelitos Los enfermos Por el Papa Francisco Por Papa Emérito Benedicto Telefonista Espíritu Santo Para todos Y también Por su sobrina Corina Los enemigos De la iglesia Por Marco Antonio Arturo Y Marta Y todos En Montemaría Y telefonistas Tenemos Las intenciones También De cada uno De nuestros hermanos Que nos siguen A través De los diferentes Medios De comunicación Gracias Gracias ¿Qué tú Divina Providencia Papa Dios Gracias Nos conceda La salud Que Hemos sabido Cuidar Que nos Libres De accidentes ¿Cuántos Se presentan Por aquí De verdad? De verdad Con estas Super mega Camaritas Que da Increíblemente Testimonios Visuales De situaciones De verdad Tremendas Libranos De enfermedades Terribles También Señor Sobre todo Cuando nos Quieren meter En la cabezota Que estamos Malos Y que tenemos Que Mi hermana Se está Recuperando Más Que La enfermedad Propia De la edad Es El medicamento Que le estaban Dando Le estaban Atendiendo La presión Alta presión Pero le estaban Afectando El riñón A tal suerte De decirle Dentro de un mes De dos meses Cuando mucho Ya hay que Dializarla No presentaban Los signos Que tenía Mi hermano Entonces Mi sobrino Padre Junior Dice A ver Que te están Dando Y ya Gracias a Dios Que saben Meterse En Internet Y buscar Aquí Dice No pues Es que esto Te va A controlar La alta presión Pero Te está Destruyendo Los riñones Ángeles Pues Dice Pues el problema Era Se supone Con el hígado Cosas Entonces Pues la medicina Lopata Puedo decir Delante de Jesús Es poco Al menos Como se maneja Lo que hace La quimioterapia Radioterapia Definitivamente Lo dicen médicos Muchos médicos Que tenemos Testimonio Dice Alberto Martí Dice ¿Por qué cambiaste La medicina Lopata Por la Naturopatía? Dice Porque Es tan Poco El beneficio Y más grande El prejuicio Y no aguantas Una voz De un niño Él es Oncólogo Pediatra O era Dice ¿Qué te dice? Alberto Ya no me pongas Eso Así dice ¿Quién va a aguantar Eso? Entonces Bueno Llega una persona Y le cobraban Treinta mil pesos Por quitarle un seno Digo Pérate Si el problema No está ahí Está en tu corazón ¿Qué seno? ¿Izquier o derecho? Pues el derecho ¿Qué problemas Tienes con tu marido? No ninguno Y hace muchos años Que nos soltamos Que nos separamos Entonces le digo Bueno ¿Cómo vivías? No Pues me golpeaba Te digo Ah bueno Pues todo eso Y empezamos A sacar Yo te perdono Por esto Por aquello Y empieza a llorar Y toda la cosa Hacemos los deditos Así que Corta la verdad Yo corto Y rompo Toda deuda Que tenga para conmigo En respeto En dignidad Etcétera Etcétera Y Ya es como Cuando terminamos El amén Así dice Ay padre Digo Salvamos tu seno Y no gastamos Treinta mil pesos Mexicanos Y entonces Hicimos otra Otra oración Dice Vamos a prever Venía Una fe muy grande Y Pues pidiéndole al señor Pues que le librase De la enfermedad ¿Por qué? Dice Pero yo no siento nada Es que Y los médicos Tontos hoy Pues se van Porque Es que dice El laboratorio Y todo esto Y el laboratorista Le dijo Mire señora Yo No puedo decirle La última palabra ¿Sí? Aquí hay Estas sombras Pero no quiere decir Que sea cáncer Que saben más Los radiólogos Que los médicos Porque Ah no Es que aquí dice esto Y así se estaban Matando a mi hermana Que se está recuperando Y ayer otra vez Volví a leer Las antífonas No Presentando los salmos Dije Y dije Ah caray Ya volvió a ver Pero se está desintoxicando Y bueno pues Para esta hermana ¿Verdad? Que me hizo esta confianza Y yo con toda confianza Hicimos Esta oración De liberación De sanación Según Doctor Wallach Aquí El selenio Nos ayuda A reducir Un 64% De cáncer de mama Un 30 y tanto por ciento De páncreas Etcétera Y bueno pues Ahí teníamos Este Estas vitaminas Entre comillas Vitaminas Más bien Serían minerales Bien Papá Dios Líbranos Del mal Médico Del mal Abogado Del mal Sacerdote O sea yo De todo lo que Díganos del mal Amén Y que tu divina providencia Nos libre de esto Que tu divina providencia Nos conceda La ayuda La limosna El papacho El regaño A veces No oímos Lo que queremos oír Eso me pasa muy seguido Entonces Uno da de hecho Que te entendieron Pero no te entendieron Se quedaron con otra La palabra Era otra idea Y no No era lo que Se quería decir Bueno pues yo Perdono en el nombre De Jesús A los que me han Ofendido Aún sin saberlo Por no entenderlo Etcétera Tengo ojo Si no veo Tengo oídos Si no oigo Y no entendí El mensaje Bueno yo les perdono Y perdono también A los que no me han Entendido Dice un amigo mío Bueno no es amigo Pero Dice Pero no le hacen caso Y entonces Te pedimos Que tu divina providencia Nos conserve El trabajo que tenemos Si no es para tu gloria Que nos des ese trabajo Que necesitamos O todavía mejor Danos la gracia Para crear Trabajos Estos trabajos Muy bien Entonces Padre nuestro que estás En el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan de cada día Y perdona nuestras deudas Como también nosotros Perdonamos a nuestros deudores No nos dejes caer En la tentación Librenos de todo mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia Señores Contigo Bendita eres Entre todas las mujeres Y bendito el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega señora Por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos En los siglos Amén Peque señor Pecamos Tempidad y misericordia Que tu divina providencia Papá Dios Se extiende cada instante Y momento Para que nunca nos falte Casa vestido Y sustento Y en la hora de la muerte El santísimo sacramento Y claro pues Con Monseñor Ezef Fíjense en eso Último que les estaba Compartiendo Tienen ojos Y no ven Tienen oídos Y no oyen Y pues es Es interesante Porque Me mandaron Así insistentemente Pilia Ya en Denver Ay cuando viene El parrayito Y Yo no puedo ir Porque fue El vicario general Padre Ramos Creo que se llamaba O se llama Y mandó Una carta A la arquidiócesis De Tijuana Diciendo que yo era Sacerdote Non grato Porque una persona Miren Puede haber Todo blanco Una pared blanca Y puede haber En esa pared blanca Una manchita negra La gente no va a ver Toda la pared blanca Sino La manchita negra Y esta persona Yo dije Pues que dije Que paso Y Y son la La persona De las Doscientas personas Que había Y la Doscientas uno Y Fue y dijo Que esto Que aquello Habiendo videos Habiendo todo El vicario No preguntó más Vámonos Yo le Le mandé una carta Le dejé un mensaje Porque dijo No es justo O sea Pues enfrente A ver que hay No, no, no Ellos no se van Ellos se van por la corta Simplemente Y entonces Desde hace Diez años Que no voy a Denver Ahora tenemos relación Por este maravilloso Y Nutrientes Y Así es de que no insistas Pili Que fue arriba No padre Pero que ya se aclaró Que ya la persona dijo Pues sí Pero el daño Ya está hecho Entonces Pero todo Todo es para la gloria de Dios Yo he perdonado A esta persona Ya aunque se retracte Ya se hizo el daño Así sucede Si tiro este vaso Ya no va a quedar el mismo Aunque lo vuelva a fundir Y el vidrio Y vuelva a ser Ya no va a ser el mismo Quedó lastimado Así es esto Entonces Pues Muchas de las Cosas La iglesia es muy sabia Es muy prudente Como también La actitud De este padre Ramos Si no mal recuerdo Jorge No sé qué Pero no Jorge Ramos El de la televisión No Ni recuerdo el nombre El vicario general Y yo tenía mucha ilusión De ir a Denver Por Por el Papa Porque ahí dijo Unas frases Que no tengamos miedo Y ahí viene uno de menso Criéndole al Papa Pero soy feliz A pesar de todo Entonces Sí Esa es la causa ¿No? Bien ¿Qué nos dice Monseñor Ezef Madre Yasmín Estamos El 10 de agosto Un occidente demoníaco A propósito Nos dice así Mamita María Veo corazones Fuertemente cerrados Y mentes Que se niegan A renunciar A sus ideas La gente No va a cambiar Los terroristas Se aferran A su violencia Occidente Se aferra A sus estilos De vida No hay espacio Para Dios Ni hay voluntad De someter El corazón A la plenitud Del amor Que con Tú se iría En una dirección Diferente Occidente Ve la violencia De los terroristas Pero no ve Su propia dureza De corazón ¿Quién está diciendo Arrepentámonos De nuestros pecados? ¿Quién clama? Volvamos al Señor Él nos salvará Le digo Esto a Occidente Ustedes tienen Edificios sin bases Y caminos sin uso Ustedes han construido Su ciudad Sin la ley Sin la ley De Dios Cuando desterraron A Jesús Invitaron al demonio Ahora el demonio Hace saltar Sus trampas Cuando él Vierte su violencia Ustedes no tienen luz Les falta Todo entendimiento Yo debo Venir a rescatarlos Con una luz mayor Y un fuego Más fuerte Sin embargo Aún con estos signos Renunciarían A sus ideas Y abrirán Sus corazones El futuro Contará La historia Las noticias Se centran En los terroristas Nuestra señora Se centra En que Occidente Ha desterrado A Jesús Cierto Cierto No es que el terrorismo No hombre Donde está Dios Y nos damos un tiempecito Hace casi 100 años 11 de agosto 2014 Dice Mamita María Con las heridas abiertas En mi corazón Vienen penas particulares Veo a personas individuales A quienes Yo he llamado A las altas esferas De la iglesia Pero ellos se avergüenzan De mí Y no me proclaman Al mundo Como deberían Mi dolor más grande Viene de aquellos Que no creen En mis promesas Y no comprenden La verdad Que estoy tratando De proclamar Así Que lo diré De nuevo Desde el principio El Padre Celestial Previó una guerra Constante entre El maligno Y la mujer Él prometió Que la mujer Derrotaría al maligno Y aplazaría su cabeza El Padre Celestial Previó ese momento De la historia humana Y preparó una victoria Incluso Contra esas Poderosas fuerzas En mi inmaculado corazón Cuando estos Acontecimientos Comenzaron Hace casi 100 años Yo anuncié Mi victoria Abierta y públicamente Para que toda la iglesia Escuchara Mis mensajes Se incrementaron Y multiplicaron Cuanto más Se multiplicaban Tanto más Eran rechazados Pero yo No seré dejada Al margen La batalla Es demasiado grave Y la victoria Está garantizada Si se honra Mi inmaculado corazón Así que Yo comenzaré A derribar A los que no creen Voy a retirar A los que son Obstáculos Para la consagración De Rusia Que voy a hacer Voy a permitir La aniquilación De las naciones Comentario El siglo XIX Vio apariciones Marianas En la Rue Dubac En Lourdes Y en muchos Otros lugares Ellas condujeron Hasta las grandes Apariciones De Fátima En 1917 Estas han seguido Con Medjugorje Y otras El mensaje Sobre el inmaculado Corazón Ha sido constante Y esa es nuestra clave Bien Bien Madre Yasmín Dice Una nueva Juana De Arco Está un poquito Larga Dejémosle Ahí Y cerremos Este segmento Con la mismísima Palabra de Dios Señor Abre mis labios Y mi boca Proclamará Tu alabanza Invitatorio Que nos dice Este super mega Invitatorio Adoremos a Dios Porque Él nos ha creado Adoremos a Dios Porque Él nos ha creado Venida Aclamemos al Señor Demos vítores A la roca Que nos salva Entremos a su presencia Dándole gracias Aclamándolo Con canos Adoremos a Dios Porque Él nos ha creado Porque el Señor Es un Dios grande Soberano De todos los dioses Tiene en su mano Las cimas de la tierra Son suyas Las cumbres De los montes Suyo es el mar Porque lo hizo La tierra firme Que modelaron Sus manos Adoremos a Dios Porque Él nos ha creado Venid Venid Postémonos por tierra Bendiciendo al Señor Creador Nuestro Porque Él es nuestro Dios Y nosotros Y nosotros Su pueblo El rebaño Que Él guía Adoremos a Dios Porque Él nos ha creado Ojalá escuchéis Hoy su voz No endurezcáis El corazón Como en Meribá Como el día de Masá En el desierto Cuando vuestros padres Me pusieron a preudo Dudaron de mí Aunque habían visto Mis obras Adoremos a Dios Porque Él nos ha creado Durante cuarenta años Aquella generación Me repugnó Y dije Es un pueblo De corazón extraviado Que no reconoce Mi camino Por eso he jurado En mi cólera Que no entrarán En mi descanso Adoremos a Dios Porque Él nos ha creado Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Era y siempre Por los siglos Los siglos Amén Adoremos a Dios Porque Él nos ha creado Himno Con entrega Señor A ti venimos Escuchar tu palabra Deseamos Que el Espíritu Ponga en nuestros labios La alabanza Al Padre de los cielos Se convierte en nosotros La palabra En la luz Que a los hombres ilumina En la fuente Que salta hasta la vida En el pan Que repara nuestras fuerzas En el himno De amor Y de alabanza Que se canta En el cielo eternamente Y en la carne de Cristo Se hizo canto De la tierra Y del cielo Juntamente Gloria a ti Padre nuestro Y a ti A tu Hijo El Señor Jesucristo Nuestro hermano Y al Espíritu Santo Que nosotros Glorifica tu nombre Por los siglos Amén Antífona La misericordia Y la fidelidad Te preceden Señor Salmo 88 Hino al Dios Fiel a las promesas Hechas a David Cantaré eternamente Las misericordias Del Señor Anunciaré tu fidelidad Por todas las edades Pues pusiste Dijiste Cimentado Está por siempre Mi amor Asentada Más Que el cielo Mi lealtad Seguí una alianza Con mi elegido Jurando a David Mi siervo Te fundiré Un linaje perpetuo Edificaré tu trono Para todas las edades El cielo Proclama tus maravillas Señor Y tu fidelidad En la asamblea De los ángeles ¿Quién sobre las nubes Se compara a Dios? ¿Quién como el Señor Entre los seres divinos? Dios es temible En el consejo De los ángeles Es grande y terrible Para toda su corte Señor de los ejércitos ¿Quién como tú El poder y la fidelidad Te rodea? Tú dominas La soberbia del mar Y amansas La hinchazón Del oleaje Tú traspasaste Y destrozaste Al rajab Tu brazo potente Desbarató Al enemigo Tuyo es el cielo Tuyo es la tierra Tú cimentaste El orbe Y cuanto contiene Tú has creado El or norte Y el sur El tabor Y el hermón Aclaman tu nombre Tienes un brazo Poderoso Fuerte es tu izquierda Y alta tu derecha Justicia y derecho Sostienen tu trono Misericordia y fidelidad Te preceden Dicho Soso el pueblo Que sabe aclamarte Caminará Oh Señor Señor a la luz A la luz de tu rostro Tu nombre Su gozo Cada día Tu justicia Su orgullo Porque tú eres Su honor Y su fuerza Y con tu favor Realzas Nuestro poder Porque el Señor Es nuestro escudo El Santo de Israel Nuestro Rey Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era En el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén La misericordia Y la fidelidad Te preceden Señor Antífona segunda El Hijo de Dios Nació según la carne De la estirpe De David Salmo 88 Segunda parte Un día hablaste En visión A tus amigos He ceñido la corona A un héroe He levantado A un soldado Sobre el pueblo Encontré a David Mi siervo Y lo he ungido Con óleo sagrado Para que mi mano Esté siempre con él Y mi brazo Lo haga valeroso No lo engañará El enemigo Ni los malvados Lo humillarán Ante él Desaré a sus adversarios E heriré A los que lo odien Mi fidelidad Y misericordia Lo acompañarán Por mi nombre Crecerá su poder Extenderé su izquierda Hasta el mar Y su derecha Hasta el gran río Él me invocará Tú eres mi padre Mi Dios Mi roca salvadora Y yo lo nombraré Mi primogénito Excelso entre los reyes De la tierra Le mantendré Eternamente mi favor Y mi alianza Con él será estable Le daré una posteridad Perpetua Y un trono doradero Como el cielo Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era En el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén El Hijo Todos abandonan Mi ley Y no siguen Mis mandamientos Si profanan Mis preceptos Y no guardan Mis mandatos Castigaré Con la vara Sus pecados Y al latigazo Sus culpas Pero no les retiraré Mi favor Ni desventudaré Mi favor Mi fidelidad Ni cambiaré Mis promesas Una vez Tu linaje Tu linaje Perpetuo La explicación De tus palabras Ilumina Da inteligencia A los ignorantes Muy bien Del segundo libro De los reyes En aquellos días Benedad Rey de Siria Movilizó todo su ejército A ser Y cercó Samaria Hubo un hambre Terrible en Samaria El asedio Fue tan duro Que un asno Llegó a valer Ochenta pesos De plata Y un cuartillo De algarroba Cinco pesos De plata Eliseo estaba sentado En su casa Con los ancianos El rey le envió Un mensajero Pero antes De que llegara Dijo Eliseo A los ancianos Veáis A ver Como ese Asesino Ha mandado A uno A cortarme La cabeza Mirad Cuanto llegue Atrancad Atrancad La puerta Y no lo dejéis Pasar Detrás de él Se oyen Las pisadas De su señor Todavía Estaba hablando Cuando apareció El rey Que bajó Hacia él Y le dijo Esa Esta desgracia No las manda El señor ¿Qué puedo esperar De él? Eliseo respondió Oye la palabra Del señor Así El señor Mañana a esta hora Una fanega De flor de harina Valdrá un real Y dos fanegas De cebada Un real En el mercado De Samaria El valido Del rey Que ofrecía Su brazo Al soberano Le replicó Suponiendo Que el señor Abriese Las compuertas Del cielo ¿Se cumpliría Esa profecía? Eliseo Le respondió Lo verás Con tus ojos Pero no Lo comerás Junto a la entrada De la ciudad Había cuatro hombres Leprosos Y se dijeron ¿Qué hacemos Aquí esperando La muerte? Si nos decidimos A entrar En la ciudad Moriremos Dentro Porque aprieta El hambre Y si nos quedamos Aquí Moriremos Lo mismo Venga Vamos A pasarnos A los sirios Si nos dejan Con vida Viviremos Y si nos matan Nos matarán Al oscurecerse Pusieron en camino Hacia el campamento Sirio Llegaron a las avanzadas Del campamento Allí No había nadie Ese que el señor Había hecho Oír ejército Sirio Un fragor De carros Y caballos El fragor De un ejército Poderoso Y se habían dicho Unos a otros El rey de Israel Ha pagado A los reyes Hititas Y a los egipcios Para atacarnos Y así Al oscurecer Abandonando Tiendas Caballos Purros Y el campamento Total Como estaba Emprendieron La fuga Para salvar La vida Los leprosos Llegaron A las avanzadas Del campamento Entraron En una tienda Comieron Y bebieron Se llevaron Plata Oro Y ropa Fueron A esconderlo Luego Volvieron Entraron En otra tienda Se llevaron Más cosas De allí Y fueron A esconderlas Pero comentaron Estamos haciendo Algo que no está bien Hoy es un día De alegría Si nos callamos Y esperamos A que amanezca Resultaremos Culpables Venga Vamos al palacio A avisar Al llegar Llamaron A los sentinelas De la ciudad Y les informaron Hemos ido Al campamento Sirio Y allí No hay nadie Ni se oye A nadie Solo caballos Atados Burros Atados Y las tiendas Tal como estaban Los sentinelas Gritaron Transmitiendo La noticia Al interior Del palacio El rey Se levantó De noche Y comentó A sus ministros Voy a deciros Lo que nos Ha organizado Los sirios Nos han organizado Los sirios Como saben Que pasábamos Hambre Se han ido Se han ido Del campamento A esconderse En descampado Pensando Que cuando salgamos Nos cogerán Vivos Y entrarán En la ciudad Entonces Uno de los ministros Propuso Que cojan Cinco caballos De los que quedan En la ciudad Y los mandamos A ver Que pasa Total Si se salvan Serán Como la tropa Que todavía vive Si mueren Serán Como los que Ya han muerto Eligieron Dos jinetes Y el rey Les mandó Seguir Al ejército Sirio Encargándoles Y a ver Que pasa Ellos Los siguieron Hasta el cordán Todo el camino Estaba sembrado De ropa Y material Abandonado Por los sirios Al huir A toda prisa Volvieron A informar Al rey Y entonces Toda la gente Salió a saquear El campamento Sirio Y una fanega De flor De harina De harina Se pagó A un real Y dos De cebada A un real Como había Dicho el señor Que tal El valido Del rey Replicó Alició Se cumplirá Esa profecía Le respondió Lo verás Con tus ojos Si alguno Pide algo En la oración Y sin dudar En su corazón Cree que ha de suceder Los dice Lo que dice Os Yo Os aseguro Que eso sucederá Lo verán Lo verás Con tus ojos San Agustín Nos dice Maravillosamente Venid Subamos Al monte Del señor Lo que habíamos oído Lo hemos visto O bienaventurada iglesia Ya hasta los confines Del orbe Ve como se ha cumplido Ya aquella predicción Que se postren ante él Todos los reyes Y que todos los pueblos Le sirvan Y aquella otra Elévate Elévate sobre el cielo Dios mío Y llene la tierra Tu gloria Mira a aquel Cuyas manos Y pies Fueron Traspasados Por los clavos Cuyos huesos Pudieron contarse Cuando pendía En la cruz Cuyas vestiduras Fueron Sorteadas Mira Como reina Ahora El mismo Que Ellos vieron Pendiente De la cruz Ve como Se cumplen Aquellas Palabras Lo recordarán Y volverán Al Señor Hasta de los Confines Del orbe En su presencia Se postrarán Las familias De los pueblos Y viendo eso Exclamarán Llena de gozo Lo que habíamos oído Lo hemos visto Con razón Se aplican A la iglesia Llamada De entre los gentiles Las palabras Del salmo Escucha Hija mira Olvida Tu pueblo Y la casa Paterna Escucha Y mira Primero Escuchas Lo que no ves Luego verás Lo que Escuchaste Un pueblo Extraño Dice Otro salmo Fue su vasallo Se escuchaban Y se Me escuchaban Y me obedecían Si obedecían Porque escuchaban Es señal De que no veían Y como hay que Entender Aquellas palabras Verán Algo que no Les ha sido Anunciado Y entenderán Sin haber oído Aquellos a los que No habían Sido enviados Los profetas Los que Anteriormente No pudieron Oírlos Luego cuando Los oyeron Los entendieron Y se llenaron De admiración Aquellos otros En cambio Aquellos otros En cambio A los que habían Sido enviados Aún tenían Sus palabras Por escrito Se quedaron En ayunas De su significado Y aunque Tenían las tablas De la ley No poseyeron La heredad Pero nosotros Lo que habíamos Oído Lo hemos visto En la ciudad Del señor De los ejéritos En la cual De nuestro Dios En la ciudad De nuestro Dios Aquí es donde Hemos oído Y visto Dios La ha fundado Para siempre No se Engrían Los que dicen El Mesías Está aquí O allí El que dice Está aquí O allí Induce a división Dios ha prometido La unidad Los reyes Se alían No se dividen En facciones Y esta ciudad Centro de unión Del mundo No puede En modo alguno Ser destruida Dios la ha fundado Para siempre Por tanto Si Dios La ha fundado Para siempre No hay temor De que se dan Sus cimientos Pondré mi morada Entre vosotros Y no os rechazaré Caminaré Entre vosotros Y seré vuestro Dios Y vosotros Seréis mi pueblo Nosotros somos Templo de Dios Vivo Como dijo Dios Caminaré Entre vosotros Y seré vuestro Dios Y vosotros Seréis mi pueblo Oremos Dios Todopoderoso Y eterno A quien confiadamente Invocamos Con el nombre De Padre Intensifica En nosotros El espíritu De hijos Adoptivos Tuyos Para que merezcamos Entrar en posesión De la herencia Que nos tienes Prometida Por nuestro Señor Jesucristo Tu hijo Que vive y reina Contigo En la unidad En la unidad del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos De los siglos Amén Bendigamos Bendigamos al Señor Demos gracias A Dios Muy bien Muy bien Muy bien Cerramos este segmento También Y Madrecita Vamos a ofrecer El Santo Vía Crucis Por eso Miren Acabamos De decir Tienen ojos Y no ven Tienen oídos Y no oyen Si oímos Es porque no vemos Pero después Hemos visto Lo que hemos oído Bien Y Para este ejercicio Del Vía Crucis ¿Qué tenemos? Tenemos la intención De Modesta Lara De San Ángel Pide por la COPS La conversión De sus hijos Nietos Saludos Padre Rayitos Y todos En Montemaría Yolanda Márquez De México Pide por la conversión Y salud Y protección De su hija Irma Guadalupe Por su trabajo También por su jefa Ana Lidia Montoya Por su hijo José Alberto Hermano Mario Gracias a la Santísima Trinidad Y a la Corte Celestial Pido oración Por todas las benditas Ánimas El Purgatorio Por el trabajo Para José Carlos Guzmán Y Antonio Toledo También por Todas las intenciones Necesidades De su corazón También por la señora Anarely Espino También por su pensión Por la conversión De Miriam Castillo Necesidades y conversión De Marta Santana Y familia Y por la señora Emma Tenemos por aquí también Marcelina Casillas De la Obrera Pide por su matrimonio Y por su esposo Por sus hijas Por la salud De su mamá Por el eterno descanso De su papá Por la maestra Teresita Todos en Montemaría Dice Padre Rayito Bendiciones Porque nos vamos A trabajar Incluimos las intenciones Y necesidades También De Lola Lira Que nuevamente Se comunica Hacemos presente Todas sus intenciones Y necesidades Las intenciones De cada uno De nuestros hermanos Que nos siguen A través De los diferentes medios De comunicación Que el Señor Le mire con benevolencia Y les conceda la paz Amén Y ahora ¿Quién vive? Cristo Y a su nombre Gloria Y a su pueblo Victoria Ánimo, ánimo Que la bendición Que la bendición Sea con vosotros Que la bendición Que la bendición Sea con vosotros Que la bendición Que la bendición Sea con vosotros Que la bendición Que la bendición Sea con vosotros Que la bendición Que la bendición Sea con vosotros Debes de saber, debes de saber que Dios es tu padre Y te amo Debes de saber, debes de saber que Dios es tu padre Y te amo Que tanto te amo, que tanto te amo Esto fue Dinaví Con el poder del Espíritu Santo Disfruta al máximo este día Y recuerda de corazón a corazón Del corazón de Jesús y del corazón de María Dios es amor y te ama Buen día Dinaví